Atalanta frente a Utah Lo único que sí, 4-1 en el estadio de los tejos 5 victorias para la vida en este 2-1 a 12 del NBA 7 por 2 Puede pasar segundo si llega a ganar 2 partidas Y si, son 7 victorias ya Si te ganamos y te ganamos, son 7 victorias No tengo problemas, pero tienes que verlos El tema de que no sea segundo O si querés ser tercero Hayward, y es Favors en el 4 Williams cae a Cormor Hawks pasa la vuelta 0 a 0 2-2 2-2 3 2-2 2-3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 Lucas, luego Lucas, Lucas, una cosa rara, Evans, Evans, el doble 16 señores, 26 segundos, sorrredero. Pero marcando igual la salida, es precioso el marcado, no lo va a poder pasar bien, Evans, Williams, que paso ahí, ah, quería el triple seguro Lucas, no, no, lo quiere Williams, tiene bonus Utah, a ver, Williams, como tira, tiró, primera falta personal, ese, uy, este, como Martin, uy, 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 a ver, Williams, de menos, uy, va, tire señores, tire, se terminó el primer cuarto raro, vamos a decir, muy aburrido, a ver qué dicen los entrenadores acá, Matías, qué decís, vamos, estamos acá, tratando de comodernos el partido, de un poquito en el cuarto, el pasado, ya espero que ahora en el segundo y en el próximo, vamos a dar dinámica y intentarnos el partido ahí. Bueno, Iván, no sé si va a tener tiempo para hablar o no, en el próximo, el entrenador de Utah, 16, ahí está ahí formando Doris, no, 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 no quiere, no quiere, no quiere, no quiere hacerlo, viva, fuera de banda, para Atlanta, ¿no? Para Utah y Josh. Ahí está, no sé cómo, no sé cómo. Lo que pasa es que ahora se pica mejor. Tenías que hacerlo. Lo tiene Lucas. Williams. Quiere el doble, Williams. Tenía poco. Lo tiene el doble. Tiene falta de tiro. 12-6. Lo que también fue falta de tiro. Y ahora tienen... Evans. No. Uy, qué pase. Uy, qué pase, señores. Lo tiene el doble. No puede creerlo. Pero tiene la falta de tiro a tele. O sea, a blandas. Sánchez. Adentra. Sí, señores. Tiene dos, tiene dos. Para ponerse 8 a más. Esta va adentro, pero adentro. No hace falta ni mirarlo. No hace falta ni defender cuando ve el a más. La traigo. La tiene William. William. Son todos altos. La mediré. Dos y ocho. Cuatro juntos. Pero... Tienen... Tienen defender. Está muy cerca. Cuatro. Por... Lucas. William. Lucas. Lucas. Lucas quiere el tiempo, pero no lo deja. Mati. Ahora va. Hayward. Tiene otro triple. 15 a 8. Un fuerte junto. Y. La alarma que suena. Ahora se viene... No sepas. No muestra nada. No fun. William. Falta, ni intento de robo. Falta el intento de robar Fijate con cual, anda probando Bueno, pasala, pasala, hasta que termina Se la quiere regalar pero no puede Se la regala ahí al lado Bueno, dice, no te la regalo Y quiero el triple, retiro el triple Y el desplazamiento aquí, chicos Es el desplazamiento para ustedes Bueno, creo que los detalles de los presidenciales Van a guardar, jugando a la defensa de airtight Y volviendo con el steal Y la reacción de la ofensiva Ha sido muy impresionante hasta ahora Así que realmente me gusta este equipo de Jefferson Y ahora, la primera vez que he llamado aquí Para los Hawks La palabra de... ¿Eh? De Matías Que Iván se agranda Porque con esta victoria se aleja también del segundo lugar Continuar Tienes que... No, no Descartalo, descartalo Sacalo, ahí está No, con el otro Ritmo de ataque Ah, está poniendo Impresionante con la salida Iván ahí Esa grande cada vez más Tiene un montón de talento de Blue Chip Creo que en un par de años Esta equipo tiene la oportunidad de ser uno de los mejores del occidente Y tienes que dar a este Utah Para la ofensiva Al menos Otro nueve Tiene el 8-10 18-10 Sí, señores Ahora 8 Presiona, presiona Atlanta Muy bien ¿Por qué? Por favor Por favor Por favor Defender Falta de tiro de triples Y lo hace Burk Y este fue el que metió de triples A tener en cuenta ¿Ve menos? Tampoco Nada, increíble A ver Ahora falta una más Y tampoco la A ver Ve menos 3-1 Se salvó Matías Y Es verdad Burk Dice De ser un triples ¿No? Buah 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 Estas Estaban dentro Doble Segunda falta personal De Corb De Tati De 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 con la rotación con el Utah Jazz, pero las injurias que se han tratado proporcionan a él una oportunidad después de la temporada. Tiene el doble. Y ha demostrado una mejora en el año pasado en su corte largo. Creo que esa ha sido la gran fuerza para él, pero si no le hagas ese corte consistente, él debería tener que seguir fuera de la mesa. Favors defiende por Scott. Favors no puede conseguirlo. The Hawks traen por 11. The Hawks tienden con el balón. ¡Ay qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Por! 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 ¡Kanter! ¡Kanter! ¡Tapa ahí! Los shots good from Cantor. They, after the first quarter where they really struggled from long range, they stayed a little bit closer to the basket down here in the second. And see, that's a nice adjustment. I mean, even for the best three-point shooting team, sometimes you have to try something different to jumpstart your offensive. leave balancing your approaches. Oftentimes a good thing happens. Go ahead! Go ahead! Go ahead! Go ahead! Go ahead! Go ahead! Now 25-15. Utah, leading by 10. Why is it more difficult to do it? Hayward passes to Cantor. He dishes it to Hayward. Burke. The feed to Phoenix. Pass to Burke. He kicks it to Hayward. Here's Burke. And Kyle Forber picks up the foul. That's his third foul so far. On his situation in effect, so we'll head to the free-throw line for two. For you, John. They have been an off-bat for this right tonight. You know, this is a common problem for them. Their inability to consistently knock down their free-throws. Five. But it was effective with the three-throw line. Oh, William. Very well in the three-throw line. And the release was before the buzzer. But it's off-target. So we've reached the end of the first half of life. Jazz out front. Up the other. And now, brought to you by Sprint. The end of the ball on a Saturday. The sprint. Half-time record. Presented by Sprint. Welcome back everybody. Third quarter just about to get going here. And what has been so far away from the game. And one out standing game for Burke. About his first half. Just easily surpassing his average point. And he'll get the ball on the strike and you go for it. And you've got it. That's far from the chance to bring them from behind the arc. Well, let's try the last five minutes. Behind the three-throw line. So... In this middle, he's got the left. Good luck. Well, he recognized the advantage. And he went straight out to the defender. That's how you do it. You've got one thing. And then he got great damage. And he's got great defense defense defense. He's got a lot of pressure on two-throw. And he'll get the ball on the strike when you go for it. Está terrible ese tipo Está terrible, no lo deje tirar mal Quebralo, rompe lo que quiere Bull, que quiere el triple Se parece al año que tiene todo Que agarra los rebotes 32-17, baliza señores Creo que es una de las mejores actuaciones Pero tiene triple 32-20 señores 32-20 Ahora se viene Bull Está terrible con los triples Bull, 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 bull No, no señores Tampoco se tiene que confiar Porque le puede venir la noche de una Y ahora se viene Corre, corre, corre ¡Triple! ¿Pero cómo estamos hoy con los triples, señores? 32-23 Ford, Bull, bull, bull Este tira también triple ¡Uy, doble, lo dejaron solito! Y ahí adentro está, señores 34-23 Está hoy hablando con el... No, 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 el estafo Es este... Uno de los botones, los de arriba Ahí está ese Yo creo que es por qué Decidieron de part ways Con Josh Smith Y originalmente con Joe Johnson Hay dos equipos que van, Solo para hacer ese siguiente paso De empezar fresh Y pueden tomar un desastre aquí Pero creo que el futuro Se ve correcto ¡Segue! ¡Segue! ¡Trempley festeja con un puño! ¡Buen día, señores! ¡34-26! Pero eso se llama robar ¡Súbela! ¡Qué bien que la defendió! ¡Para que no se vaya! ¡La tiene el doble! ¡La tiene el doble! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Pensala bien! ¡Falta con el cuerpo! ¡Pelota para! ¡Para! ¡Este Atlanta, señores! ¡Williams! ¡Ojo! ¡La cero! ¡La cero detenido! ¡Williams! ¡Este tira! ¡Este tira! ¡Triple! ¡Pensé que estaba bien! ¡Bueno! ¡No está dentro! ¡Four! ¡No puede hacer triple! ¡Ese salto! ¡Mirá de atrás! ¡Uy! ¡Estaba de atrás, señores! ¡No te hace desespera porque, claro, un minuto! ¡Y le queda todavía un cuarto más y quiere aprovechar ahora! ¡Tiene! ¡Para el doble! ¡Ahí está! ¡Ahí está el doble! ¡Tire! ¡Señores! ¡Está 34-28! ¡Y se acerca! ¡Se acerca, Matías! ¡Mejoró, eh! ¡Mejoró este cuarto! ¡Bolque! ¡Bolque! ¡No tienes que despertar tantos tiros triples, señores! ¡Aquí! ¡Qué! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Porque mejoró! ¡No! ¡Ivan se está confiando! ¡Se viene el doble! ¡Se viene el doble! ¡Te la tapó, señores! ¡Te la tapó, dice Matías! ¡Qué carajo paso, señores! ¡Porque no saltaste! ¡Porque no saltaste, Matías! ¡Qué! ¡Qué se casó! ¡Triple! ¡Triple, señores! ¡30! ¡Y se mira cómo se acercó, Matías! ¡Increíble! ¡Estaba a 12, señores! ¡A 12! ¡O sea, 1-2! ¡Y ahora increíblemente se acerca! ¡Ahora tiene el contrato! ¡Ahora tiene el robo! ¡No sirve! ¡No sirve eso! ¡Bolque! 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 ¡No, no, no! ¡Está con todo, Matías! ¡Me parece que quiere salir segundo en este NBA! ¡Ahí lo dijo Matías! ¡Ahí escucha una palabra de entrenador! ¡Saltó tarde! ¡Una racha de 14-6 en 2-0! ¡Cuatro minutos, 32! ¡Los ataques de... 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 ¡Uy! ¡Cuatro minutos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Termina! ¡Triple! ¡Oh no! ¡No, señores! ¡Pero se acercó Matías! ¡38-31! ¡Qué raro, Matías! ¡A ver ahora! ¡Ya! ¡No, vamos preparamos pero... estamos muy mal entrando al... ¡No, nos hemos perdido! ¡Termina la pintura! ¡Miren la palabra de Matías que dice que está alentando a la pintura! ¿Quiere el triple de una? ¡Ay, lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Canter, William! ¡William, Lucas! ¡Eso! 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 Tenía que saltar con el salto ¡Cuatro! ¡Claro ahí! ¡Tampoco puede ser todo! ¡Pero lo dejó libre! ¡Qué libre lo dejó! ¡Qué libre lo dejó, señores! ¡Cuarenta con treinta y tres! ¡A la vez! Más cerca del último cuarto Siempre se pueden quebrar cualquiera de los dos Porque no es tanta presión ¡Pero sigue el triplero, Iván, señores! ¡A diez ahora! ¡Cuarenta y tres a treinta y tres! ¡No, no, no! ¡Hay que pasarlo un poco con el campo atrás! ¡Shanking, shanking, shanking! ¡Oite! ¡Tira a treinta y tres! ¡A treinta y seis! ¡Parece que es una noche de triples esta! ¡No sé cuánto triples han hecho, muchachos! ¡Pero han hecho la vida! ¡La vida han hecho de triples! ¡Ven menos! ¡Ven dentro! ¡44 a 36! ¡A ver, Williams! ¡Ven más! ¡Sí! ¡Ah, tiene un triple! ¡Tiene un triple! ¡Bueno, se puede poner a diez Utah! ¡Yuta! ¡Yuta! ¡Y se pone a diez! ¡Se pone a diez Utah! ¡Yas! ¡Vamos al descanso! ¡Este gran partido! ¡156 left in the fourth quarter! ¡Creo que es la primera vez que es un partido en muchos triples! ¡Muchisimos! ¡No sé cuándo! ¡Verdad! ¡Es posible contarle! ¡Infinidad de triples! ¡Pero bueno! ¡Un minuto! ¡Un segundo! ¡Se terminó los cambios, señores! ¡Hay que ver el tiempo río! ¡Puedes seguir! ¡Pedir tiempo muerto! ¡Tiempo muerto pide a Atlanta! ¡Y Atlanta tiene! ¡Atlanta tiene! ¡58 segundos! ¡O sea, un minuto! ¡Y gracias, Doris! ¡Atlanta llama el tiempo! ¡Están bajando por diez! ¡1.56 left in the fourth quarter! ¡No me trafico! ¡Thank you! ¡Y yet! ¡I'm so dreadful! ¡I grew up with the non-goal transfert! ¡Now Horford is checked in for Kyle Kloff! ¡Señores! Ya después de haber hecho los cambios, regresamos. ¡1.55 le queda a este último cuarto! ¡Que se pone calentito con esto! ¡Porque estaba 46 a 38! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Cerca! ¡Tendría que robar algunas! ¡Mapiájolo para acercarse! ¡Uy! ¡Piso ahí! ¡Piso ahí! ¡Piso ahí! ¡Piso ahí! ¡Piso ahí! Pues muy regaladísimo. Pero... ¡Piso ahí! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Uste estamos en problema! ¡Tiene el golpe! ¡Y está a 6! ¡A 6! ¡Está! ¡Es terrible! ¡A 6! ¡Cuáles son las ganas! ¡Cuáles son las ganas! ¡Pero quiere el primer error! ¡No! ¡Falta de tiro! ¡Y no lo mete! ¡Y no lo mete! ¡Uste le tira! ¡Tira bien! ¡Tira bien! ¡Favor! ¡Por favor! ¡A más tienes! ¡Muera! ¡Por favor! ¡Y favor! Y ahí está la alarma que suena cuando los de Utah meten. Sí, sí. Bueno, acá, si no descuenta, Matías, pueden perderse por ahí. No, 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 no tiene Utah, falta de interroba. A ver, no desperdice esta jugada. Piénsela, piénsela, Matías, que piénsela. Acá el entrenador Matías dice, no entra, no entra, pero bueno, es increíble. Un minuto once, se calienta, Matías, pero no se caliente porque está cerca, está cerca. Y con ese, pues está más cerca todavía. Favor, favor, se aleja con este tipo. Sí, no, 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 se aleja, pero la agarra. Bueno, 51-40, ahora otra vez se alejó. No puede pasar cualquier cosa. Williams, Williams, Frank, y no le queda otra que hacer triples. Ahí está. No, de ahí no, señores. Señores, favor. Pero se hace cerca, Matías, no está ganando. Lo pone eso. Por favor. Por favor. Por favor. Burnett, Burnett, que hoy ha estado increíble con los triples, increíble, al igual que William en el adelantado. Uy, se les tira tanto, pero obviamente después de tantos partidos, después se cansan mucho los jugadores y obviamente no es lo mismo que a los primeros cuartos que a los últimos. Burnett, muy bien lo que está haciendo el entrenador. El rival hace que lo podamos mantener la pelota y qué mejor que hace. Cuatro minutos, por lo menos para la última. Mantenga la señores, hace el triple. No, señores, pero cerca. 51-40. 51-40. 51-40. And as we leave, we give you our Jordan Player of the Game, Trey Burke.